Bienvenidos. Ejercicio sobre dinámica, donde aplicamos leyes de Newton. Un automóvil frena con una desaceleración de 6 metros sobre segundos al cuadrado. Calcula la fuerza media que ejerce el cinturón de seguridad sobre un conductor que tiene una masa de 75 kilogramos. Iniciamos analizando el problema e identificando una serie de variables. Cuando el automóvil desacelera, pues la aceleración va a ser negativa. Calcula la fuerza media. Hay que tener en cuenta es que la velocidad que lleva el carro se la está transmitiendo al conductor. Entonces, identificando variables, vamos a tener que la desaceleración, hablamos de aceleración. Aceleración sería igual a menos 6 metros sobre segundos al cuadrado. La fuerza media que ejerce el cinturón quiere decir que esa aceleración que lleva el automóvil se la está transmitiendo al conductor. ¿Cuánto es la masa? No vamos a mirar la masa del carro. Vamos a mirar la masa del conductor que se le aplicó la aceleración que lleva el carro. En este caso era una desaceleración. La masa del conductor equivale a 75 kilogramos. ¿Qué me está preguntando el ejercicio? Calcula la fuerza. Fuerza igual interrogación. Teniendo en cuenta las leyes de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, pues vamos a reemplazar en las variables. Tendríamos que fuerza sería igual a 75 kilogramos por la desaceleración, menos 6 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos que la fuerza es igual a menos 450 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, que corresponde a menos 450 newton y es el resultado que nosotros estábamos buscando. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas con tus compañeros de clase. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y dale click a la campanita para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.